Hola amigos, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y hoy les quiero mostrar cosas que podemos hacer para procesar la señal de bajo dentro de Ableton. Bueno, y como les contaba en el intro del video, la idea de esto que vamos a ver hoy es que veamos las posibilidades que tenemos dentro de Ableton de procesar instrumentos, en este caso el bajo, de una forma muy similar a lo que haríamos en un estudio tradicional de grabación. Es muy típico que cuando estamos grabando bajos, de pronto partamos esa señal del bajo en dos o tres fuentes completamente distintas. Una que sería el bajo directo, que es el que tenemos acá, Base DI, que es básicamente el instrumento conectado a una caja directa o a una entrada directa en un preamplificador o sus interfaces de audio, y entonces tenemos el sonido directo de ese instrumento. ¿No es cierto? Podríamos bien partir esa señal a un segundo lugar, que sería el amplificador, y entonces llegaría un amplificador de bajo, dedicado a ese instrumento, y le ponemos un micrófono para capturar un sonido que complementa ese sonido directo. Usualmente en los amplificadores de bajo queremos algo que nos dé un poco más de redondez, de peso, y de la sensación física de movimiento de aire, que se vuelve muy importante cuando estamos haciendo capturas con micrófonos. Y una tercera señal bien podría ser algo que va a un efecto dedicado para ese instrumento. En este caso, hoy estaremos usando un poquito de overdrive, de distorsión, pero perfectamente podría ser algo de modulación, un chorus, un flanger, un phaser, o de pronto un efecto específico como un octavador o algún tipo de filtro. Entonces, este es el track que tenemos hoy, una especie de mezcla entre funk, lo-fi, chill, hip-hop, bueno, un poco, un poco en esa estética, ¿sí?, y suena así. Listo. Entonces, este es el bajo, que grabé yo aquí directamente con mi interfase. Entonces, esta sería mi señal directa, la que tengo ahí, bass-di, ¿sí? Un bajo muy sencillo, tocado con dedos, pero entonces vamos a mejorar un poco el sonido de esa captura. En términos generales, para la producción y para lo que me estoy imaginando para esta canción, yo quiero que el bajo tenga un poquito más de personalidad y sobre todo peso y definición. Entonces, vamos a abrir el instrumento aislado, y aquí voy a usar dos de los plugins quizás más comunes en Ableton, el EQ8 y el compresor. Con el ecualizador, ¿sí?, lo que vamos a buscar es darnos un poquito de control en los subs, que no se pronuncie mucho, que recuerden que vamos a tratar de sacar eso de un segundo proceso, y lo que sí queremos acá en el sonido directo es tener un poquito más de definición, de articulación del frente de la nota, es decir, como la sensación de los dedos sobre la cuerda. Entonces, escuchemos aquí el EQ. Y barremos aquí la sección de los medios bajos. Vamos a cerrar ese EQ proporcional, para que no afecte tanto las frecuencias vecinas. Entonces, ahí ya tenemos un sonido más controlado, más definido, perdón, del directo del bajo. Y acá con el compresor, vamos a usar esto que es algo muy típico en grabación, un ratio de 3 a 1, un ataque medianamente lento, para dejar que el frente de la nota, ¿no?, esa transciente inicial pase, y un release relativamente rápido, para simplemente controlar dinámicamente ciertos picos, y que nos empareje la señal entre las notas que están un poco más fuertes, contra las notas que están un poco más moderadas de volumen. Ahora sí, escuchamos el bajo antes, sin el EQ, sin el compresor. Y ahora con... Entonces, yo ya ahí claramente como hay un poquito más de definición de lo que queremos, de la articulación de la nota musical. Ese es nuestro sonido directo. Vamos a hacer el proceso que va a emular, como si hubiéramos grabado un amplificador. Entonces, duplicamos el canal, cambiamos el nombre para que podamos seguir un poco fácil la cosa, y veamos cuáles son los canales que estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Segurémonos aquí que todo suene en conjunto. Vamos a este canal, ya el Bass Amp. Aquí nos podemos deshacer del EQ y del compresor. Vamos a nuestra carpeta de audio efectos, particularmente el folder de Drive y Color, y ahí vamos a encontrar dos de los efectos que nos interesan. El amp y el simulador de cabina. En el amp, son emulaciones de distintos amplificadores de guitarra. Un poco la iconografía nos dicen que está inspirado. Los dos primeros claramente es un Vox, AC30, Blues probablemente es un Fender, Rock es un Marshall, Lead es un Mesa Oogie, Heavy es un Mesa Oogie, y al final tenemos la opción de Bajo. Acá vamos a escuchar la señal directa ahora pasando por esta emulación, y yo acá quiero concentrarme principalmente en los graves. Entonces puedo adelantarme ya y cortar medios y brillo. Estoy casi seguro que esta ganancia va a ser muy fuerte para lo que necesitamos. Bajémosla un poco. Y escuchemos ahora. Ahí ya tenemos un poquito de distorsión también. Bajemos el volumen. Y visualmente si comparamos las dos señales del bajo, el BASE DA y el BASE AMP, queremos un volumen relativamente similar. Ahí estamos. Llegamos con la emulación del amp y sin la emulación del amp, lo que le ha hecho al tono de esa señal directa. Entonces ahí ya tenemos mucho más peso, un sonido un poco más esférico. Ahora vamos a pasar a la emulación de cabina. La encendemos. Y acá en el speaker tenemos varias opciones de configuraciones. Un parlante de 12 pulgadas, dos parlantes de 12 pulgadas, 4 de 12, 4 por 10 y 4 por 10 para abajo, que es el que nos interesa. Tenemos la opción de cambiar el tipo de micrófono de dinámico a condensador y su posición, bien sea cerca y a eje, es decir, frontal al parlante o off axis, girado en algún ángulo contra ese parlante y ya far, que es distante. Entonces simplemente seleccionemos la cabina y cambiamos el micrófono como primera opción y vemos cuál nos gusta más. Claramente el dinámico tiene más peso, más graves, aparecen los subs. Esto seguramente es porque sucede algo que se llama efecto de proximidad, que es algo que pasa cuando yo acerco un micrófono considerablemente a su fuente, un poco similar si yo me acerco acá al micro por el que les estoy hablando, se pronuncian un poco más los graves. Eso lo usamos a nuestro favor para lograr más peso. De nuevo, dinámico contra condensador. Y vamos a probar las posiciones a eje o fuera de eje o distante a la cabina. El off axis me da aún más peso y aún más sensación de graves y de esos bajos que estamos buscando, pero se me viene la señal un poco fuerte. Entonces voy a ir a uno de mis plugins favoritos en Ableton, que es el Utility. Donde podemos, bueno, ya estamos monofónicos, está bien, pero aquí vamos a usar básicamente el output como un fader de control, bajar unos cuantos decibeles y de nuevo vamos a emparejar las dos señales. Ahí está bastante bien. Ahora, si escuchamos la señal directa sin el proceso del amp y de la cabina. Entonces ahí tenemos una emulación bastante buena de lo que sería el tono de un amplificador. Y entonces ahora podríamos mezclar eso contra la señal directa que tenemos acá del bajo. Y en el contexto de todos los instrumentos nos va a dar un tono ya mucho más denso y más rico en graves. Y lo interesante de este proceso es que en la medida en que voy construyendo mi track, sigo teniendo mucho control del instrumento porque tengo en este momento articulación y definición por el canal del DI y peso y redondez, un poco esa sensación de bajos más pura viniendo del amplificador. Vamos a hacer una tercera copia. Volvemos al canal directo. Y esto es lo que llamaríamos efectos. Acá me va a quedar con el EQ pero sin ese realce. Y quitemos el compresor. Y acá volvemos a nuestro folder de audio efectos, drive y color. Y queremos este efecto que se llama pedal. Que emula distintos tipos de distorsiones. Como pedales de guitarra y de bajo, de los que se ven tradicionalmente en las pedaleras de los músicos. Y vamos a usar esta opción de overdrive, que es la que nos interesa. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño ajuste en el EQ, que me parece que es importante. Y vamos a deshacernos un poco más de los graves. Oigamos solo este track para oírlo en contexto. Y vamos a empujar considerablemente, con un Q ya puede ser más generoso, esa sección donde está la articulación de la nota. Si, entonces tenemos una señal ahí que suena filtrada. Pero recuerden que todo es contexto. Entonces ahora tenemos el drive. Aquí distinto al amplio y bajo, podemos deshacernos de un poco de los graves. Empujar medios y empujar brillos. Y entonces sin los dos procesos. Y ahora la gracia un poco de todo esto es que al tener las tres señales, yo voy a poder darle mucho más carácter, mucho más carácter y mucha más definición al bajo. Oigámoslo aquí todo completo. Ahora en el contexto del track. Ese poquito de distorsión ahí mezclado entre el sonido directo y el amplificador del bajo, ayuda a que el instrumento corte un poco más contra los teclados. Vuelvan y escuchen sin y con. Y ya teniendo los tres canales, voy a poder ir modificando y ajustando mi sonido de bajo acorde a lo que me vaya pidiendo la producción o la canción. Entonces tengo control de un poco su color y su distorsión armónica en el efecto, su peso y densidad en la emulación del amplificador y su articulación, sí, y nota en el sonido directo. Entonces esta es una forma de recrear un proceso muy similar al que usamos en estudios de grabación, pero dentro de Ableton para darle un poquito más de carácter y personalidad a sus bajos. Entonces recuerden, soy Pedro Robeto, trainer certificado de Ableton en Bogotá, Colombia. Espero que este tip sea útil para ustedes y que lo puedan implementar en sus futuras producciones. Nos vemos pronto.